Quería preguntarte, ¿cuáles serían las tres cosas que tú has aprendido de ti, de la vida y del morir en el proceso de acompañar a Antonio? Lo que más he aprendido, lo que más he aprendido es a valorar la vida. Me parece que cuando tenemos conciencia de la muerte podemos reflexionar sobre nuestra propia vida y en ese momento somos conscientes de que nos queda muy poco. La muerte va pronto a llegar, más pronto que tarde. Entonces digo, voy a saborear cada instante de mi vida. Pero esto, hasta que no te pasó a Antonio, no te pasó a ti de cerca, parecía que solamente pasaba a los demás o pasaba en la tele. Hasta que tú te encuentras con esto y luego te das cuenta de la impermanencia de la vida, de las cosas que estamos para dar gracias cada momento.